A volverlo, vamos a volver, por la vuelta, por la línea, la línea, el ciclo, los de hueso, y hasta, hasta la muerte, los de gana, Que no es Collectar, hasta la muerte, los de hueso, y hasta la muerte, los de hueso, y hasta la muerte, los de gana, ya se cae en la cruz, y hasta la muerte, los de gana, ya se cae en la cruz. Y allá, que el bobeo es un carnaval, acá está, ya más bien, la gloriosa plaza de Pueblo, son de alegría, son de alegría. Y allá, que el bobeo es un carnaval, acá está, ya más bien, la gloriosa plaza de Pueblo, son de alegría. Y allá, que el bobeo es un carnaval, acá está, ya más bien, la gloriosa plaza de Pueblo, son de alegría. Y allá, que el bobeo es un carnaval, acá está, ya más bien, la gloriosa plaza de Pueblo, son de alegría. Y allá, que el bobeo es un carnaval, acá está, ya más bien, la gloriosa plaza de Pueblo, son de alegría. Y allá, que el bobeo es un carnaval, acá está, ya más bien, la gloriosa plaza de Pueblo, son de alegría.